¿Qué es el reto de la gestión ambiental? La gran mayoría han tenido la posibilidad de conocer cuáles son esos cambios y vamos a trabajar de la mano en esos proyectos que nos van a poder brindar, llegar a todas las comunidades rurales, a las comunidades urbanas para transformar este territorio. Esto es un tema de amigos, de solidaridad, de trabajo en equipo por una región, por el oriente atioqueño y así lo vamos a hacer en estos cuatro años.